Bueno, pues mi buenas y bienvenidos una vez más por el canal. Para aquellos que no me conozcáis y Sergi, para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo y como veis en el día de hoy, nos encontramos de nuevo en 11 y 2 porque vamos a comenzar con un nuevo episodio de nuestra serie de RobaTusHoteles. Una serie que subo exclusivamente o bien cuando me voy de viaje o bien cuando viene mi pareja y estamos celebrando pues algunas fiestas que hay por aquí, ¿no? En Valencia. En este caso sería la segunda opción, es decir, estamos celebrando las fallas, ya lo he comentado anteriormente, una fiesta muy importante en mi país y que, bueno, se celebra exclusivamente en, bueno, iba a decir en mi ciudad, pero no, no solamente en mi ciudad, sino en mi comunidad, que es donde, bueno, en la comunidad valenciana, que es donde yo vivo, ¿vale? No lo vamos a enrollar. Supongo que muchos ya sabréis de qué va el tema y si no, pues os recomiendo que googleéis un poco y busquéis las fallas, tal cual. Bien, en cualquier caso, me gustaría grabar hoy un nuevo capítulo. Bueno, en este caso realizaríamos la línea 419, pero antes de explicar un poco los datos, me gustaría avisaros de una cosa. Veréis, ayer, aunque no sé en qué momento estaréis viendo este vídeo, pero bueno, para mí, imaginaos que lo estéis viendo hoy, pues ayer me dio un ataque de alergia. Yo tengo alergias, ¿vale? Tengo bastantes alergias, por cierto. Nunca he hablado de ello, pero bueno, tampoco es un tema que os importe mucho. La cuestión es que ayer me dio un ataque de alergia y todavía me estoy recuperando un poco. Entonces, si notáis que comento un poco peor de lo normal o que pronuncio un poco mal o que a lo mejor escucháis ahí que estoy con los mocos y todo eso, no es que me haya constipado gracias a todo, ¿vale? No es que esté resfriado, simplemente pues que eso, que todavía estoy... De hecho, tengo aquí el pañuelo, no sé si lo escucharéis, todavía tengo aquí el pañuelo, por si acaso a lo largo del vídeo me toca... Pues bueno, ahora sonarme un poquillo los moquillos, los moquillos. Cosas que pasan, chicos, en cualquier caso intentaré que mi pronunciación sea la mejor posible, que bueno, ya sabéis que es un fallito, pero bueno, se hace lo que se puede. Dicho todo eso, comenzamos ya con el vídeo. Hoy estamos aquí de nuevo en el aeropuerto de Palma de Mallorca, del DLC de Palma de Mallorca. Un gran DLC, os lo recomiendo, al 300%, no es broma, ni de broma, no os compréis este DLC. De verdad, os lo recomiendo que no os lo compréis porque es una auténtica basura, sinceramente. Ya lo comentamos en el vídeo anterior y vamos a revisar la línea 419. De nuevo, seguro que hay alguien que se pregunta, si no te gusta el DLC, ¿por qué lo subes? Porque me prometí a mí mismo, cuando lo sacaron, que iba a sacar el máximo provecho posible a esta mierda de DLC simplemente por ser de mi país, que sería España, ¿no? Palma de Mallorca, hoy vamos a revisar la línea 419 y para ello vamos a llevar de nuevo el Man Leon Coats que, bueno, que estuvimos conduciendo en la línea anterior, ¿no? En el capítulo anterior, en la 418. Volvemos a ir con la pintura de Transvía. No sé si os habrá gustado el vídeo, si no, pero a mí personalmente me encanta la pintura de Transvía. Os recuerdo que me la envío un suscriptor mediante el correo electrónico y aprovecho este momento para recordaros que si queréis enviarme alguna pintura que encaje más o menos con el autobús de, bueno, pues de vuestro país o yo que sé, alguna empresa real de España o lo que sea, podéis mandármela sin ningún tipo de problema. Yo en este caso tengo unas cuantas ahí ya que me han mandado y, bueno, pues de momento me las voy a reservar porque es que quiero conducir con Transvía. Es que me gusta muchísimo, es un autobús, bueno, no es un autobús, pero, a ver, el autobús sí que lo he visto, pero creo que nunca lo he llegado a ver con esta pintura. Pero la pintura la he visto mucho por mi ciudad, ¿no? Que de hecho creo que Grupo Transvía, tal y como comenté, era de Valencia, de la zona de Valencia y en caso de que no sea así, pues estaré diciendo burradas que sabéis que es lo normal. Bueno, me estoy enrayando más de la cuenta, estamos en el aeropuerto, nos quedan ahora mismo, ¿cuánto? Tres minutos y medio para salir, así que vamos a quitar la pausa, vamos a detener dentro del bus y vamos a hacer que suban todos los pasajeros, ¿vale? Así que venga, abrimos puertas y que me vayan subiendo. Eh, hoy vamos a ir, bueno, estamos haciendo, vamos a realizar, hola buenas, vamos a realizar la línea 418, 19, perdón, 419, que va hasta el hotel, ¿cómo se llamaba? Hotel Ryu Festival o algo así se llamaba, creo que se llamaba de esa manera, no me acuerdo. Pero bueno, en fin, la ruta sí que no la conocemos, así que ponedos cómodos, ya sabéis, si os mola un pedazo de like y os recuerdo que esta serie solamente la subimos en momentos muy puntuales en los cuales o bien me voy de viaje o celebro, pues, celebramos aquí algún tipo de fiesta, ¿no? Digamos que es una serie que está activa en el canal, pero simplemente la subimos en momentos muy puntuales. Vale, mientras tanto estamos vendiendo aquí billetes, perfecto. Estoy vendiendo el modo automático, básicamente, hola, porque aquí en este autobús no tenemos la máquina o por lo menos yo no sé dónde está, así que sé que hay una forma de configurarla con los archivos y activas un código, no sé qué, no sé cuántos, y te aparece aquí una maquinita, pues, como hemos llevado en el de 15 metros, no, 15 metros era, bueno, sí, en el de tres ejes, en el Man Leon, Man Leon Quads en el de tres ejes. Pues ahí hemos llevado el, hemos llevado la maquinita, pero bueno, en este caso, pues, no la tenemos. Hola, buenas, buenas. Madre mía, cuánta gente hay hoy. ¿Cuánta queda por subir? Hola, buenas. Vale, la señora Berkel, ¿qué tal, señora Berkel? ¿Viene a pasar las vacaciones a Palma? Vale, pues, bueno, no vamos llenos, pero sí que hay bastante gente, fijaos la cantidad de gente que hay. Así que nada, en dos minutitos nos vamos, vamos a ir configurándolo todo. Vamos a poner la directa. Estamos manejando la versión automática del Man Leon Quads, os lo recuerdo. Vamos a encender el GPS. No sé dónde lo tenía yo, a ver, esta es la cámara trasera. Vale, ahí tenemos el GPS, perfecto. Y, bueno, poquillo más me queda por poner. Sí que quitaremos el freno. Vamos a ponernos el cinturón de seguridad, siempre muy importante. Y, pues, nada, vamos a esperar un minutito y medio a que sea la hora. Os comenté hace unos días, bueno, antes de que fuese Fallas, que ahora mismo, pues, ya, yo creo que estaréis viendo esto a mitad de las fiestas aproximadamente, si no a finales. Pues, bueno, os comenté que, bueno, os pregunté si estáis interesados en que grabase algún tipo de vlog, ¿no? Algún tipo de vídeo para que conociéseis un poco mejor las fiestas estas tan importantes. Pese a que el año pasado ya grabé estas fiestas. Pues, bueno, sí que es cierto que cambian de un año para otro. Es decir, los monumentos que, bueno, si os informáis acerca de la falla, los monumentos que hay, cada año se queman y al año siguiente se construyen otros diferentes. Son críticas, suelen ser críticas y cosillas así. Pero, bueno, en fin, que no sé si podré grabar algo, lo he dicho, porque para ello me tendrían que dejar una cámara. Y, bueno, pues, digamos que no me apetece ya. Tenemos un canal de tres mil y pico personas, somos ya bastantes y me parece un poco precario el grabar un vlog con la cámara del móvil, ¿no? Me parece un poco triste. Así que prefiero realmente no grabar nada, aunque si puedo lo intentaré. Prefiero no grabar nada y si se me da la ocasión, pues grabarlo con un móvil en condiciones. Vale, eh, perdón, con una cámara en condiciones, no. El móvil es lo que no quiero. Bueno, pues creo que nos vamos a ir yendo porque nos queda menos de un minuto. Vamos a ir cerrando las puertas al menos. Vale, perfecto, ahí se cierra. Os recuerdo que este autobús no hace mucho ruido, así que si no escucháis el motor o las puertas o lo que sea, que sepáis que es por este mismo motivo porque no hace mucho ruido. ¿Y qué os parece si nos vamos yendo ya? No viene nadie por el retrovisor. No sé siquiera así voy a subirme, ni siquiera, perdón. Siempre digo siquiera, cuando diga siquiera corregirme, que está mal dicho. En directo, vale, decirme en directo porque si no, no me voy a enterar. Ostras, tío, va un poco mal, Omsi, ¿no? Madre mía. Lo que pasa es que justamente es la hora y se han puesto en marcha todos los autobuses y yo he sopetado, Omsi. Uy, sí, es que estoy conduciendo fatal, ¿eh? Bueno, vamos a ver si se va nivelando un poquito el asunto conforme vayamos avanzando. Vale, aquí salen más autobuses, más y más autobuses, madre mía. Vale, volvemos aquí al cruce de los stops, donde no sabemos nunca quién tiene prioridades. Bueno, se pone que el de la derecha, pero todos tienen a alguien a su derecha. Por lo tanto, tiene prioridad el primero que entra. Vale, no viene nadie, por lo menos que yo vea por el retrovisor. Así que viene alguien detrás mía. Y en teoría por aquí viene un autobús, según me ha parecido ver. Sí, ahí viene el autobús. Y no sé si viene alguien más, pero bueno, ellos también tienen un stop, ¿eh? Así que se podrían esperar un poquito que no les pasaría nada. Pero sea, máxima 20 kilómetros por hora. Oye, hacía muchísimo tiempo que no veía en esta serie de Road to Hotels el Mercedes 530 articulado de la MT de Palma de Mallorca. ¡Oy, oy, oy, oy! Sí, 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 es que conduzco fatal. Ya lo sé, ya lo sé. Me dieron el carnet en la tómbola, caballeros. La verdad, ¿eh? Es que en este juego, tío, a la más mínima se te quejan. Pero que no hay manera, ¿eh? No hay manera, no hay maldita manera. Mira, culpa tengo yo de que esté la carretera como si fuese esto una atracción del parque de atracciones. Fijaos cómo está. Simplemente con que veáis cómo se mueve el autobús o con que veáis un poco el autobús de delante cómo va. Podéis daros cuenta del asunto. Venga, vamos a ir a por aquí a la izquierda. Esto es lo de siempre. Siempre salimos igual. Bueno, en alguna ocasión sí que hemos salido por otro sitio, pero vamos. En momentos muy, muy puntuales. Vale, venga, giramos por aquí a la derecha, perdón. Ya no sé ni distinguir, ¿qué soy alma? No, bravo. Besito para el alma. A ver, vamos a frenar aquí. ¿Viene alguien? Tenemos un cedal paso. No viene nadie. Pues venga, nos incorporamos. Mira, este se va por la derecha. Nosotros vamos a ir por debajo del puente. Como siempre. Y nos desviamos hacia la derecha. Perfecto. Dirección a... No sé dónde ponía. Nunca me da tiempo a ver ese cartel. Nunca me da tiempo. Bueno, ahora viene otro momento crítico en el cual nos tenemos que incorporar a la carretera de aquí. Pero claro, no paran de venir coches. Entonces, ahí está la gracia del asunto, ¿no? Tenemos un cedal paso. Vamos a ver si vemos algo por el retrovisor. Creo que viene un coche. ¿Puede ser? Si viene un coche. Viene otro. No viene ninguno más. No viene ninguno más. Disculpadme si me escucháis ahí un poquito más fuerte en ese momento. Pero es que estaba mirando por el retrovisor. En verdad, si el zoom se ha acercado la cabeza. A ver si lo escuchaba, pero... A ver si he escuchado el retrovisor. Ojito. De verdad, perdonadme. Hoy es un día especial, ¿vale? Hoy es un día especial. Como si fuese mi cumpleaños por lo mismo. Tenerlo en cuenta. Tío, de verdad, que es el Mecanon Moco. Con la... Con la alergia. Dios mío. Qué rico que hay un poco. No, es broma, es broma. Es broma, Sedi. Por favor, ¿en qué estás transformando tu canal? Con lo formalito que eras tú. Y... Y lo tonto que te estás poniendo. Madre mía. Estras tú, vamos... Vamos rapidito, ¿eh? Que corre un montonazo este autobús. Pero también es cierto que... Se puede ir más o menos. Aunque pone por aquí 50. Vamos a ir frenando. 40. 20. Es que yo creo que aquí se patinan un poco. Pero bueno... Creo que cada día digo una cosa, ¿no? Hay unos días que según como esté... O bien digo que... Es necesario frenar porque si no te pasas. O si no, digo que me parece poco. Poca velocidad. Según el día. Según el día. Por cierto, estamos en climatología real. De Palma de Mallorca. Y... Y ahora os diré... Ahora os diré a qué temperatura estamos. Aprovechamos esta recta. Sabéis que no me voy a cambiar de carril porque si no... Se me... Se me laguea, ¿no? Perdón. Me... Se me bugea en los coches y... Y me adelanta por la derecha. Estamos a... A 24 grados... No, eso es dentro del autobús. Estamos a... 22 grados en el exterior. Estamos a 22 grados en el exterior. Y dentro del autobús estamos a 24. Bueno. Es un poquito de calorcito dentro. ¿Vosotros qué queréis? ¿Que se haga cambiar de carril o que no? Se abren empujas. ¡Ja, ja! Mira si me lo imaginaba. Se te veía venir. Si es que se te veía venir ya. Se te veía venir desde lejos que te ibas a cambiar de carril. A nosotros no nos van a pillar de novatos, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, continuamos recto. Hace ya bastante tiempo que no... Hace ya bastante tiempo que no vamos por el... Por ese desvío, el primer desvío. Sino que vamos por el segundo. Quiero confiar en que estos coches no se van a cambiar ninguno de carril. En caso de que lo hagan, me voy a ir directamente a la arcena. Porque no me da la gana. ¡No me da la gana! Venga, adelantamos por aquí. ¿Yo estoy yendo a cuánto? Pues a... ¡Hala, hala! Estoy yendo a más de 100 kilómetros por hora. Esto no tiene que ir bien, me da miel. Yo creo que no va del todo bien el velocímetro este. ¡Madre mía! Es que voy a 100, tío. Yo no sé, yo no noto que vaya tan rápido. A ver, vamos a comprobarlo. Creo que esto se puede comprobar. ¿Te pone aquí la velocidad? A ver. Aquí no te lo pone. No te lo pone en ningún sitio de velocidad. Yo creo que sí que te lo ponía. Ah, sí, sí, te lo pone arriba del todo. Soy tonto. Soy lo primero que te pone. Voy a 70 y pico kilómetros por hora. Y en el indicador pone que voy a 80 y pico. ¿Veis? O sea, ya me extraña a mí. Por cierto, no vamos a ir a la derecha con este... Bueno, con este conductor. Estos, porque son varios. Esos sí, más lentos que el caballo del maro. Línea... 427, creo que ponía ahí. Aún nos quedan. Aún nos quedan unas cuantas líneas por hacer. Eran en total 33. La alergia. Eran 33 o algo así. Y bueno, pues creo que habremos hecho como la mitad. O a lo mejor no hemos llegado ni a eso. Pero bueno, como es una serie tan puntual, me da igual la duración. O sea, realmente esta serie es... La vez que grabo vídeos de esta serie son como vídeos adicionales. Además que... Bueno, lo único que tengo que hacer es averiguar por dónde van. Quiero por aquí a la derecha, por cierto. Lo único que tengo que hacer es averiguar por dónde... ¡Oy, oy, 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 oy! Lo único que tengo que hacer es averiguar por dónde va la línea. Y ya está. Vale, a ver si gira. Vale, él gira. Pues nosotros continuamos recto. Nos debiremos más hacia adelante, hacia la izquierda. Este barrio abandonado. A la derecha no hay nada. No hay nada, tío. Es que no hay absolutamente nada. Velocidad 40 aquí en otros por hora. Vale, yo creo que así iremos más o menos a la velocidad correcta. Y en el siguiente tenemos que girar a la izquierda. Creo que por aquí no hemos venido nunca. Así que vale, vamos a girar por aquí a la izquierda. No viene nadie en dirección contraria. Aquí hay coches aparcados. Pero espero que no me suceda como en el vídeo anterior. No lo he mordado por un pelo. Por un pelo no lo he mordado. Vale. Tiene un stop, se supone. Y aquí no hay nadie que tenga prioridad. Viene por la izquierda, se supone, también. Bueno, viene lejos. Pero aquí no viene nadie tampoco. Así que venga, le pisamos. Y aquí a la derecha. Vamos a girar aquí a la derecha. Suponiendo que no venga nadie tampoco. A ver, hola. Por la izquierda no viene nadie. Y por la derecha no veo que venga nadie. Bueno, viene un coche, pero se acaba de enviar. Así que venga, vamos a girar. Ahí estamos. Y ahora volvemos otra vez a la izquierda. Y me diréis, Sergi, ¿por qué has venido por esta calle? Si otra vez hemos venido también aquí a este mismo punto y hemos ido por otros sitios. ¡Ah! Esa es la gracia de Roda Tus Hoteles. Porque si no vas por aquí, no te cuenta bien la línea. Entonces pues tienes que venir por esta calle. ¡Ja, ja! Os recuerdo que Roda Tus Hoteles es una serie de bromas. Es una serie para pasarlo bien. Para aquellos que seáis fans o que os mole mucho OMSI. Pues que entendáis que esta línea no tiene ningún tipo de sentido y que son totalmente absurdas. Entonces por eso mismo, ¿no? Resulta curioso que teniendo como cinco calles. Bueno, cinco a lo mejor me pasó, pero tienes tres o cuatro calles. Que te van a llevar al mismo sitio. Y a lo mejor otra calle es mucho más sencilla de circular que por la que tienes que ir. Pero sin embargo tienes que ir por la que te indican. Porque si no, te cuenta como que te has equivocado de ruta. Y pues va sumando el tiempo, va sumando el tiempo, va sumando el tiempo. Y así hasta el fin de... ¿Por qué de los tiempos? Así hasta el fin de los tiempos. Vale, ¿este autobús qué? ¿Este autobús se va a ir o...? Vale, sí, se va. Perfecto. Perfecto. Entramos en la zona de los hoteles, pues. Y vamos a ir a buscar los hoteles. Que los tenemos más adelante. Más adelante, perdón. Este gira a la izquierda. Los dos. Bueno, no. El que venía ha girado a la derecha, ¿no? Sí, claro. Ha girado en dirección opuesta o contraria a donde estamos nosotros. Entonces para él es girar a derechas. Y el coche que teníamos delante ha girado a la izquierda. Pero ahora nos tenemos que tragar todas las paradas de... Ahora nos tenemos que tragar todas las paradas de los urbanos. ¡Qué bien! Pues nada. Paciencia y buena letra. ¿Cómo es de tiempo? Ah, vamos dos minutos adelantados. Vale, bien, bien, bien. La 415. ¿Sabes? La hemos llevado, ¿no? Creo que sí. Creo que es la 415, que es el que tenemos delante. Ya la hemos llevado, la línea esa. Ahora os digo también una cosa. Si me decís... ¿Sabes la 415? No tengo ni idea por dónde va ahora mismo. O sea... No tengo ni la más remota idea de por dónde se mete. Va con el indicador hacia la derecha. Ah, está la línea... Ah, vale, ya me acuerdo de la 415. Está la línea que... Que se mete por esta calle, que no tiene salida. ¿Sabéis? Y bueno, pues venga. Nosotros tenemos la parada más adelante. Así que... Continue, please. Tenemos... Estoy escuchando ya la musiquita. Hay una musiquita por ahí en algún bar. O lo que sea. Y la tienen súper alta y se escucha. Y este delante es el de la 15. El de la línea 15. Que si no recuerdo mal, también hicimos jornada. Creo que hemos hecho ya jornadas en toda la línea de Palma de Mallorca. Por lo tanto, por el momento no voy a volver a traer Palma de Mallorca. Es que no me gusta, tío. Es que es horrible. Vale, nos detenemos. Tenía el front rojo. Esperamos a que se ponga en verde. ¿Tú de qué línea eres? 430. Este va al aeropuerto. Creo que el 430 va al aeropuerto. No lo sé. Ese lo tenemos que hacer todavía. Creo que... Creo que no lo hemos realizado. Creo que no. Creo que no. Pero bueno. Venga. Semáforo, por favor. Ponte en verde. Ahí lo tenemos. Genial. Pues venga. Vámonos. A ver cómo nos apañamos para cruzarnos. Vale. Me he retirado un poquito. Que no me cuesta nada. Y venga. Vamos a ver. En teoría es esta. No. La siguiente creo que es. Tenemos que girar a la izquierda. La siguiente pagada. La siguiente intersección, perdón. Para parar. Claro, obviamente. Así que venga. Vamos a indicarlo. Y se supone que el hotel es este de la derecha. Vamos a ver que no haya nadie. No viene nadie por esta calle. Perfecto. Pues venga. Giramos por aquí. Y aquí tenemos la parada. Mano derecha. No hay poste ni nada. Pero bueno. Uy. Esa furgoneta. Así que venga. Abrimos puertas. Y que se bajen todos. Se ha abierto la puerta trasera también. Qué poco, eh. Qué poca gente baja aquí. Eso es que el hotel no es bueno, eh. Eso es que el hotel no es bueno. Cerramos ambas puertas. Perfecto. Y nos vamos. Vamos a por la siguiente parada. Y ahora tenemos aquí que dar una vuelta tremenda. Es que cada línea tiene su cosa, ¿no? Entonces, ya me diré vosotros que cuesta poner la parada en la misma calle y continuar recto. Pues no. Tenemos que seguir recto por aquí. Este gran área. Fijaos qué gran área, eh. Tenemos aquí. Madre mía. Impresionante. En un futuro lo construirán. Tenemos que girar por aquí a la derecha. ¿Hola? Por aquí viene un coche. ¿Te he visto? Ah, mía. Pues se va. Por aquí no viene nadie, ¿no? Hemos dicho. Vale. Pues venga. Vamos a intentar girar. Torcer. Perfecto. Y por aquí de nuevo a la derecha otra vez. Para volver a la misma calle donde habíamos estado a su momento. ¿Viene alguien? No. Vale. Pues venga, giramos por aquí a la derecha. Ahí estamos. Y volvemos otra vez a... A la calle. En teoría, si no me equivoco, que ahora lo compraremos porque me tiene que saltar la hojita, ¿no? La hojita de que hemos completado el servicio. Si no me equivoco, ahora volvemos a la misma calle y continuamos recto. Pero es que, la verdad, cada línea se supera. Y es lo que hace esta serie tan particular y tan realmente absurda. Porque es que no tiene ningún tipo de sentido. La curiosidad de esta línea 419 es que nos hemos tenido que desviar por una parada, por un metro. O sea, realmente es por un metro o medio metro. Algo así. Y claro, a cambio, pues tenemos que dar toda la vuelta que acabáis de ver. Tenemos la siguiente parada aquí, a mano izquierda. Vamos a parar aquí delante de los contenedores. Ahí estamos. Vamos a parar aquí. Así creo que está bien. Así que venga, paramos. Ya abrimos puertas. Y aquí se bajarán, se supone. Ahora estamos. Se baja por los pasajeros que quieren. Cerramos delante. Y si no baja nadie más, cerramos detrás también. Vale, nos quedan dos paradas por delante. Porque eran cuatro, si no recuerdo mal. Así que bueno, venga, vamos para allá. Y vamos a ir buscando los edificios. Porque es que nos tenemos que ir basando en los edificios. No hay otra manera de saber las paradas. Si las ayudas, me refiero. Obviamente. Vale. La siguiente parada la tenemos aquí a mano derecha. Más o menos por aquí, por donde está la señal de velocidad. Así que frenamos aquí. Abrimos delante y detrás. A ver. Madre mía. ¿Qué es eso? Un monstruo. Vale, cerramos por delante. ¿Qué es eso? Hay un monstruo ahí. Vale. No baja nadie más. Cerramos detrás. Vale. Y nos vamos. A por la última parada. Que esta sí que me acuerdo. Se llamaría la del hotel Ryu Palace. Ryu Palace o algo así se llamaba. O Ryu Festival o algo. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno. Aquí sería la parada. ¿Sabéis? O sea. Un poco triste. Pero aquí tendríamos el final. Básicamente donde está esperando esta gente. Así que nos detenemos. Y abrimos puerta. Y bueno. Pues en teoría tendríamos que haber completado el servicio. Ahí lo tenemos. Genial. Bueno. Hemos llegado temprano. Así que nada chicos. Misión cumplida. Espero que os haya gustado muchísimo este nuevo episodio de Roba tus hoteles. Volveremos con más. Pues eso. Cuando me vaya de viaje. O cuando suceda algún acontecimiento que me permita grabar esta serie. Que solamente subo cuando me voy por ahí. Básicamente. Así que nada. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchos besitos. Ya sabéis. Un pedazo de like. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Colabora y apoya al canal comprando tus juegos al mejor precio utilizando el enlace en la descripción. Muchas gracias. 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 Gracias.